Hola, soy Diego Ortega, director de torneos de la Federación de Gol de Madrid y graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy os vengo a traer cuatro ejercicios muy sencillos para el calentamiento que todos podremos realizar con un simple palo de golf. El primero de los ejercicios de calentamiento que vamos a realizar es el denominado patadas frontales. Consistirá en realizar una flexoextensión de cadera con la pierna estirada al fin de calentar tanto cadena posterior como flexores de cadera. El siguiente ejercicio que vamos a realizar estará más centrado en la rotación de cadera. Para ello, y asistiendonos con el palo de golf, vamos a colocarnos a una sola pierna y trataremos de rotar tanto a la pierna que tenemos de apoyo como hacia afuera y manteniendo el equilibrio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar está centrado en la rotación del tronco. Para ello, asistiendonos del palo, vamos a colocarnos en una posición de spin, brazos estirados en el frente y manteniendo la parte de abajo estable, vamos a rotar tanto a la pierna que tenemos en la parte de la sepa, con cuantidad de delantero, a ambos lados, manteniendo el equilibrio. Hacia un lado y hacia otro. El último ejercicio que veremos quizá sea el más específico para el swing de golf. En vez de agarrar el grip de manera tradicional, vamos a colocar las manos un poquito separadas. Para ello, nos conectaremos como si fuésemos a golpear una bola, realizaremos un backswing y con ayuda de la mano derecha, en el caso de los diestros, elevaremos el palo para estirar el hombro y buscar la rotación. Y exactamente lo mismo a zurdas. Y del revés, buscamos una subida de zurdas y nos asistiremos con la mano izquierda para buscar el estiramiento posterior.